Servicios Exequiales del Oriente S.A. Ofrecemos los servicios de cremación, Panteón de la Colina, Venta de cenizarios, osarios. Estamos en Altos del Cementerio, en la ciudad de Río Negro, en la calle 49, número 5742, Telefax 562-0548, teléfono 531-9002. Los eventos, acontecimientos, toda la actividad pastoral de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Aquí, en el informativo Diosesano. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro informativo Diosesano. Una oportunidad para que todos ustedes informen y conozcan todo lo que pasa alrededor de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Yo soy Alejandra Ríos y estos son nuestros titulares. Reunión General del Clero La diócesis de Sonsón, Río Negro, felicita a los sacerdotes que cumplen bodas de plata y bodas de oro de vida sacerdotal. En Iglesia Internacional, la Santa Sede promueve un CD musical con la voz del Papa. El Fondo de Empleados de Coredi realiza un proyecto de vivienda para el municipio de Marinilla. Se contempla un templo en honor a Fray Melquiades. Clausura del proyecto Amigos del Río. Convenio entre la Administración Municipal de Río Negro, Cornare y la Universidad Católica de Oriente. Se realizó la Reunión General del Clero, en donde anualmente se reúnen todos los sacerdotes a compartir experiencias e ideas y además hacer el balance general de lo que fueron las actividades pastorales del año 2009. Además, se habló de la vida del padre y siervo Jesús Antonio Gómez, quien está en proceso de canonización. Este es un motivo de orgullo para nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Veamos lo que fue esta reunión del Clero. El pasado miércoles 11 de noviembre, en las instalaciones del Seminario Diosesano Nuestra Señora del municipio de Marinilla, se llevó a cabo la Reunión Anual del Clero, donde más de 250 sacerdotes se reunieron para compartir momentos de fraternidad, capacitación y realizar un balance de las actividades pastorales del año 2009. En esta reunión anual, los sacerdotes compartieron con su pastor y guía, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, y se unieron como discípulos en la Eucaristía. Pensemos que realizamos este encuentro en el contexto del año sacerdotal para el que nos ha convocado el Papa Benedicto XVI. Por tanto, que tenga pues una doble marca sacerdotal nuestro encuentro de hoy. En el marco del año sacerdotal, en la reunión general del Clero, se aprovechó para dar a conocer la vida y obra del Padre Jesús Antonio Gómez, ejemplo de vida sacerdotal. Con gran interés, trató de asimilar el concilio Vaticano II, en el cual descubría la voluntad de Dios para afrontar los cambios de nuestra época. Él lo enfocó sobre todo por el aspecto litúrgico. Amante de su sacerdocio ministerial, lo vivió a plenitud y enseñó a muchos a valorarlo. Yo confío pues que la figura de Toñito a todos nos atraiga y que si el Señor nos concede la gracia de la canonización, pues sea realmente para los premiterios de Medellín y de San San Río Negro un estímulo muy grande para vivir nuestra vocación pastoral y apostólica, precisamente trabajando por nuestra santificación. Son muchas las alegrías que recibimos por parte de los sacerdotes de nuestra diócesis, pero más nos da alegría saber que hoy hay sacerdotes que cumplen entre 25 y 50 años de vida vocacional. Por eso los felicitamos y los invitamos a seguir adelante con esta hermosa labor. Veamos los testimonios de algunos pastores dioses sanos. La experiencia sacerdotal durante estos 25 años ha sido un caminar siempre confiando en la misericordia de Dios, porque solamente a través de la ayuda, de la gracia y de la asistencia del Espíritu Santo uno puede desarrollar todo el ministerio sacerdotal, porque he estado durante todos estos años trabajando en zonas bien difíciles, pero con una alegría y un entusiasmo que solamente lo puede producir la gracia de Dios. Al llegar hoy a los 50 años de vida sacerdotal, debo manifestar que siempre me he sentido feliz a lo largo de mi ministerio en las diversas parroquias en que la obediencia me ha colocado, con circunstancias muy diferentes, parroquias, seminario, vicaría general, curia y demás. Pero en todas ellas he tenido el gozo y la alegría de servirle a Dios en la persona de mis hermanos. Yo creo que el testimonio que puedo dar en esta oportunidad es que siempre he sentido un gozo y alegría en el ejercicio del ministerio. Ciertamente que hay dificultades, ¿quién dice que no? Que se presentan también problemas y días difíciles. Pero cuando uno está con Dios, cuando se frecuenta la oración, cuando se vive rectamente, se superan todas las dificultades y se encuentra una facilidad grande para vivir tranquila y serenamente. Hoy me siento muy contento al recibir este homenaje del clero con motivo de mis 50 años de vida sacerdotal. Yo invitaría a los sacerdotes jóvenes que entiendan la grandeza de nuestro sacerdocio. Vale la pena ser sacerdote. Vale la pena sentirse instrumento de Dios. Vale la pena administrar los sacramentos. Es la alegría del que bautiza un niño. Es la alegría del que perdona los pecados. Es la alegría del que despide un alma la eternidad. Esa alegría no se puede cambiar por ninguna cosa en la tierra. Estamos en el informativo Diosesano. Nos vamos a unos cortes institucionales. Ya regresamos. Visita www.diosonrio.org.co En la web, el informativo Diosesano y toda la producción audiovisual de la diócesis de Sonsón Río Negro. Recuerda www.diosonrio.org.co Toda la información, todo lo que querías saber de nuestra diócesis ahora en Internet. Todos los domingos a las 12 del día, no te pierdas la Santa Misa, el encuentro personal con el Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan, vivirá para siempre. La Santa Misa, todos los domingos a las 12 del día por este canal. El Centro de Comunicaciones de la diócesis de Sonsón Río Negro, en asocio con la Corporación Publicaciones Católicas, ofrece material audiovisual como conferencias y reflexiones, el Santo Rosario, los 150 salmos, cantos de alabancia y adoración, y mucho más. Mayores informes al teléfono 531-5252-114 La voz del Papa, en algunos idiomas, ahora está en un sí musical. Con los recursos obtenidos con esta pieza, se busca ayudar a los niños de bajos recursos. Esto es Iglesia Internacional. La voz del Papa, en latín, italiano, portugués, francés y alemán, por primera vez en un CD musical, que estará a la 20 al 29 de noviembre, y que fue presentado ayer en Roma. El CD se llama Alma Mater, y es una colección de ocho pasajes originales de música sacra moderna, con oraciones, letanías y cantos marianos. Parte de las ganancias de la venta del álbum, serán destinadas a la educación musical de los niños pobres en todo el mundo. En Alma Mater, entre otros, Benedicto XVI lee y canta pasajes y oraciones acompañado del coro de la Academia Filarmónica Romana en la Basílica de San Pedro. Como precisó el Padre Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, la voz del Papa ocupa casi 10 minutos de los 49 totales de la grabación. No es un disco del Papa, observó el Padre Lombardi, aunque está inspirado en su espiritualidad y su devoción mariana. La Royal Filarmónica Orchestra acompaña todos los pasajes expresamente ordenados. Las cosas son mucho más delicadas, en un modo.